La ceremonia de prevención de los 1.500 metros de Llanos Barones. El tercer lugar de la calle bronce, Luciano Almirón de Trenidos. El campeón nacional de Santiago del Ejtero, Franco Díaz. Y primero, campeón nacional de 2009, Cristian Coroban de Santa Fe. La ceremonia de prevención de los 1.500 metros de Llanos Barones.